Siempre me gusta el amor A ver cuando me encanta el marco Es cuando el negro está bojando Es mi mundo deja que va Ya tú eres un pecado, ya tú A ver, gustando amor Cariño, te quiero Yo no sé lo que yo en el mundo hago Y de verdad que sea sincero Ahora sí Quiero Vámonos ¡Bienvenidos! Ay, y no me dejes como la última vez Que me divente con todo De cabeza, sobrando La vida, y no me dejes como la última vez Que me divente con todo La cabeza, sobrando la vida Y no me dejes como la última vez Vas a caminar, caminar Una cantera, pero no cocina Se te vio que no me hace Que me divente con todo La perro de cocina Y me dejes como la última vez La perro de cocina Mira una vez La perro de cocina 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 ¡Gracias! ¡Gracias!